Buenas tardes, bienvenidos, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Estamos muy entusiasmados de presentar el libro Imágenes en el tiempo, Fototeca Nacional, 40 años. Es el resultado de un esfuerzo y del trabajo y de la creatividad de un grupo muy interesante de trabajo. Nos dio muchísimo gusto, disfrutamos muchísimo hacer este proyecto editorial. Y bueno, pues iniciamos una aventura y esta tarde que estamos muy orgullosos de compartir con ustedes los resultados de esta aventura. Inmediatamente pasamos ya con las personas que van a presentar el día de hoy, las personalidades que van a presentar el día de hoy el libro. Vamos a iniciar con el maestro Juan Carlos Valdés Marín, originario de la Ciudad de México, es licenciado en Historia de México por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con estudios de Biología por la UNAM. Su trayectoria profesional en el campo de la conservación fotográfica inicia en 1986, fecha de su ingreso a la Fototeca Nacional de Lina. Ha impartido más de 40 talleres sobre conservación fotográfica y de técnicas fotográficas del siglo XIX, tanto en México como en España, Guatemala y Cuba. Y participado como conferencista en más de una veintena de coloquios y encuentros fotográficos en México, Estados Unidos, España, Cuba, Guatemala y Costa Rica. También ha asesorado a más de medio centenar de archivos fotográficos nacionales y extranjeros. Es profesor invitado por la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad de Sonora, la Universidad Autónoma de Yucatán, el Museo Nacional de La Habana, Cuba, el Ministerio de Cultura de Guatemala, el Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela y la Escuela de Restauración, Conservación y Museografía de Lina, además del Archivo General de la Administración en España. Fue ganador del Premio Nacional de Investigación Paul Koremans de Lina, otorgado al trabajo más destacado en conservación del patrimonio mueble en México en 1993 y 1996. Y la beca creador con la trayectoria de la disciplina de fotografía del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Hidalgo en 1997. Y en 2001 la beca Formación de Profesionales Iberoamericanos en el sector cultural en el área de fotografía por el Ministerio de Educación y Cultura, Deportes y Deportes de España. Entre sus publicaciones se encuentran Conservación de Fotografía Histórica y Contemporánea, Fundamentos y Procedimientos, Manual de Conservación Fotográfica, Determinación y Control de Fungosis en Material Fotográfico, Cómo Cuidar Mis Negativos, Cómo Cuidar Mis Fotografías, Cómo Cuidar Mis Fotografías en Color y el Glosario de Términos de Términos Empleados en Conservación Fotográfica. Actualmente es el director del Sistema Nacional de Fototecas, Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Vamos a darle un aplauso. Buenas, 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 buenas a todos. El currículum, la lectura de ese currículum fue más larga que lo que voy a exponer, pero bueno. Me han dicho que sea sintético, entonces de las 37 cuartillas que tenía preparadas para compartir con ustedes, únicamente voy a leer 22 para que no haya ningún problema. Bueno, realmente cuando se hace una producción editorial, aparece un libro, creo que a todos nos causa gran alegría. Es una alegría compartida, es como cuando nace un bebé en el seno de una familia y todos nos sentimos satisfechos, contentos, eufóricos. Y más cuando se trata de una publicación que emerge de una de las instituciones más importantes que tiene el país, como es el Instituto Nacional de Antropología y Historia. Y cuando esto embarca, más bien abarca y engloba una pasión, como es la fotografía, pues todavía más placer para aquellos que nos dedicamos de alguna u otra forma en la cultura fotográfica. Es un esfuerzo, como bien comentaba Susana Casarín, es un esfuerzo colectivo, pero hay que reconocer un poco cómo se fue gestando este hijo compartido por muchos, que tiene muchos padres, muchas madres, no hay ningún entenado, no hay alguien que reclame otra paternidad. Pero eso hay que reconocer que eso surge hace un año, cuando iniciamos a programar los festejos de los primeros 40 años de la Fototeca Nacional. Dentro de la programación, nuestra Coordinadora Nacional, la Maestra Alicia Perlasca, tuvo la visión de proponer la creación, la elaboración de un libro que precisamente fuera un homenaje a estos primeros 40 años de la Fototeca Nacional. Todos los que estábamos dentro de este proyecto nos fascinamos con la idea y pues fuimos muy puntuales para tratar de aportar algo que pudiera cumplir con esas expectativas. Y también, y nada, y sobre todo muy importante fue la sensibilidad por parte de nuestras autoridades de Lina, en este caso Diego Prieto, quien vio con buenos ojos esta publicación, porque además se cuenta que México publica es muy complicado. Pero cuando hay esa suma de intereses, de voluntades, todo se logra. Y con esta suma de esfuerzos, de trabajo, de voluntades y de pasión, por parte de todos que lo conformamos, es que se logró este libro, que en verdad yo lo considero como un libro de lo mejor que se ha hecho en cuanto a fotografía y archivo. En él participaron, lógicamente, la maestra Susana Casarín como editora del mismo, Eugenia Calero en el diseño, Mayra Mendoza, subdirectora de la Fototeca Nacional, quien junto con un servidor tuvimos la tarea de hacer una selección de las imágenes que aparecen en el libro. Pero también quiero reconocer la generosidad de todos los investigadores, grandes plumas en el quehacer académico en nuestro país, que tuvieron la generosidad de participar en el mismo, como Rosa Casanova, Julieta García, el maestro Balandrano, el doctor Saborit, el doctor Rueda, Armando Francisco Patiño, Patricia Macé y Jaime Vélez, quienes tuvieron precisamente esa oportunidad de compartirnos su conocimiento a través de las imágenes. Y también, y no menos importante, el trabajo de todos y cada uno de los que colaboran en el Sistema Nacional Fototeca Nacional de Lina, que en su tarea constante y cotidiana siempre han participado en todos y con los proyectos que damos a conocer a la sociedad. En este caso, no es un libro que hable de la historia de la Fototeca, no es un libro que nos hable de las colecciones propiamente, ni mucho menos nos hable de los 2.700 autores que tenemos registrados en el vasto acervo de la Fototeca Nacional. No, ese es un libro de divulgación que desea transmitir a un público más amplio la riqueza de las imágenes que se resguardan en la Fototeca Nacional. Y eso se pudo lograr a través de siete ejes temáticos, como son el retrato, la arqueología, la arquitectura, los movimientos sociales, la vida cotidiana, el paisaje y la fotografía contemporánea. Y una de las grandes virtudes que yo encuentro en este libro, y no es porque uno vaya a participar en él, sino que reconozco y me encanta, es precisamente que es un libro donde el texto y la imagen crean una sinergia plena. Las imágenes no ilustran, como aparecen en muchos libros. Los textos no describen, sino que imagen y texto se complementan. En la parte que me corresponde, en un universo de cerca de un millón de imágenes, ¿cómo poder seleccionar 500 que fuesen las que pudieran aparecer o ser seleccionadas para este volumen? Es una tarea nada fácil. Mayra Mendoza y un servidor hicimos una primera preselección de 5 mil imágenes. De esas 5 mil imágenes decantamos a 2 mil 500. De esas 2 mil 500 llegamos a 1 mil, y de esas de 1 mil dejamos 500 imágenes. O para que finalmente en el libro aparezcan poco más de 200. ¿De quién iba a ser la responsabilidad de esto? ¿De que quedaran las 200? Por suerte no mía, sino de la editora. Así que todos los reclamos, aplausos, rechiflas y todo, a la editora. Únicamente uno fue un simple obrero de la imagen, buscando rescatar aquellas que fueran más significativas en este proceso creativo. Quiero agradecerles realmente también a nuestros amigos fotógrafos contemporáneos que han sido muy generosos en los últimos 10 años y que han donado obra de su creación para incrementar el acervo a la fototeca nacional y que tuvieron la generosidad de permitir que su obra aparezca en esta publicación. Yo agradezco mucho, precisamente, nuevamente, a todo el equipo del INAH, que a través de publicaciones como estas permiten que los institutos cada vez se integren más con la sociedad y que la sociedad vea el trabajo incansable que se hace en todas sus áreas, en todas sus plataformas y una de ellas, precisamente, la cuestión editorial y la cuestión fotográfica. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, gracias, Carlos. Creo que aquí compartimos todos el esfuerzo, la creatividad. Estuvimos siempre como de la mano, ¿no? Yendo con un mismo interés y con un mismo objetivo. Eso se nota en el libro. Bueno, vamos a continuar con Vicente Guijosa Aguirre, que tengo aquí a mi derecha. Estudió arquitectura en la UNAM. Es fotógrafo profesional desde 1980, especialista en obra de arte y arquitectura. Miembro del Consejo Mexicano de Fotografía, en donde fue presidente de 1988 a 1990. Ha sido profesor de fotografía durante 20 años en la UNAM, UAM, Xochimilco, Centro de la Imagen, Conaculta, y en diversos coloquios y festivales. En el año 2000, forma en Morelia, Michoacán, la primera escuela de fotografía, la fábrica de imágenes. Ha realizado varias exposiciones individuales y colectivas de su obra personal en la República Mexicana, Francia, Polonia, Alemania, Cuba, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Su obra fotográfica aparece en diversos libros, catálogos y revistas. Director del Patrimonio Histórico e Infraestructura de la Secretaría de Cultura de Michoacán y responsable de la restauración y funcionamiento del Centro Clavijero, siendo su director durante cuatro años. De enero del 2013 a diciembre del 2015, fue director del Museo Archivo de la Fotografía de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Actualmente es el director del Museo UNAM hoy, que depende del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación a presentar este maravilloso libro. Y buscaba yo qué tipo de metáforas o qué tipo de anécdotas o cómo presentar un libro. Es como presentar a una persona que de repente entra a tu casa y es nuevo y te dicen, pues te presento a un amigo. Y uno primero echa un primer vistazo para ver cómo viene vestido, quién es, de qué edad, qué tipo de persona nos vamos a encontrar. O, como decía ahorita, voy a retomar lo que decía Juan Carlos, es un poco familiar el asunto. Tampoco es un entenado ni nada, sino que sí presumimos a uno de los hijos más, el que sabe tocar el piano, el que recita. Es ese horror que hemos tenido todos cuando nuestros papás nos dicen, tócalas la pieza a tus tíos. Entonces es horrible porque tenemos que pasar al frente como en el salón a presumirnos y los que quedan más presumidos siempre son los papás. Pues entonces yo les presento a este maravilloso personaje que ojalá y lo puedan obtener, comprar, conseguir. Iba yo a decir robar, pero ahorita está de moda lo de las camisetas, entonces eso, ¿no? Bueno, el presentarlo es con un gran placer, ya que lo tiene uno en la mano y por amistades de distintos lados saber de este proceso. No queda nada más que empezar a felicitar, pero no se trata de aquí de halagar a los que lo hicieron porque lo hicieron muy bien y muy merecido el halago lo tienen. Pero sí sabemos cuando nos hemos dedicado a hacer colecciones de postales, han de acordar algunos de ustedes que hicimos aquella colección de postales, que es un buen trabajo imprimir, hablarles por teléfono, sacar la mejor composición, hablar a la imprenta y cuánto nos cuesta. Ya llevo 80, pero te lo juro que con eso llegamos, ya están todos los pliegos y a la semana te hablan Iba Langulo que ya tiene su foto y se empieza a complicar y acaba uno en siete pliegos distintos, pero tiene uno que coordinar el objetivo que era precisamente tener una publicación muy bien hecha. ¿Y qué es lo que presume? Para no repetir mucho de lo que decía Juan Carlos, sí se presume la maravillosa Fototeca. Esta institución yo creo que es una de las que más nos enorgullece porque sabemos que existe, aunque hemos ido poco a visitarla o poco a investigarla y sabemos del Archivo General de la Nación y de otros acervos y coleccionamos y todo, es ahí en donde uno se da cuenta que qué bueno que existe. Y uno de los deseos cuando yo veía este libro era que nace precisamente como decía Juan hace un año, es ojalá y también venga con el tiempo de la mano con la nueva Fototeca, con la construcción de la nueva Fototeca que tanto lo merece, precisamente por lo que ha hecho y precisamente con quién lo ha hecho y quiénes han estado ahí batallando día con día, coleccionando, buscando, haciendo investigaciones, dando cursos, dando asesorías todos los días. El equipo de la Fototeca es una verdadera maravilla, pero el libro es un placer y entra uno en este libro y se quiere uno quedar con las pirámides o con el venustiano Carranza maravilloso sentado que se le ve la parriga, hasta uno mete la barriga cuando está leyendo ahí el libro porque ya el botón lo tiene apretadón, pero se recorre uno con tal placer las cosas que me llevó a pensar en la memoria, en la memoria de todos nosotros, en la memoria que desde chiquitos tenemos ese, como viene en automático la memoria, como el oído, como la vista, no la podemos desconectar. Siempre tenemos el recuerdo de nuestra mamá en distintas épocas, ¿no? Y la primera novia y el primer cachorrito que nos regalaron y todo. Y ahí vamos guardando una cantidad increíble, infinita hasta ahorita, de todo lo que podemos tener memorizado. Y generalmente lo memorizamos con cosas que valen la pena. A veces, desgraciadamente, memorizamos tragedias o que vimos un accidente y jamás se nos olvida, o lo que sea, pero uno prefiere acordarse de la primera novia o de cómo cerró los ojos cuando le di el primer beso, ¿no? Porque uno era torpe y uno dejaba los ojos abiertos, pero esa es anécdota aparte. La cuestión es que cuando vamos memorizando, siempre traemos a nuestro diario cotidiano todo ese acervo y lo vamos dosificando y vamos sacando lo que más nos interesa en ese momento. Y hay escenas de todos los días que nos recuerdan a otras que ya vivimos y a otras fotografías que ya tuvimos y también a los maestros. Yo me acuerdo haber tomado, y aquí está presente el maestro Carlos Jurado, haber tomado un taller de la cámara Pink Hole, de la cámara de Hoyito. Él me la enseñó a hacer con muy buen éxito porque luego yo de ahí viví como cuatro años dando el taller en el centro de la imagen con niños. Y me recuerdo muchísimo cómo los niños decían, y el negativo, pues esto es el negativo, pero luego lo tienes que hacer positivo. Y era como parte de su memoria visual ese maravilloso momento en que el niño mete la foto todavía, el papel fotográfico en el de Tol y hace de ello esa magia que se aparece. Generalmente, y me atrevo a decir que una gran mayoría de las imágenes que están en la fototeca es con este proceso todavía. No tengo la menor idea de cuántas fotos digitales estén almacenando actualmente. No sé si ya tengan contemplado que ahora van a ser discos duros de 20 teras o 80 mil teras para empezar a guardar la fotografía digital que se viene con todo. No sé, pero me encantó que estas imágenes que están en este libro son desde el origen de la fotografía prácticamente el daguerrotipo hasta la vida actual. Y eso tiene la fototeca. Entonces, darse cuenta de que uno recorre la memoria, identifica cosas, ve uno las pirámides que eran cerros, cerros llenos de plantas y de plantas y de helechos y de todo. Y que de ahí fue el primero que tomó la foto y ahora cómo está Palenque, que aparece por ahí en una foto de... Y ahora ya está completamente reconstituido. Uno cree que así estaba la pirámide. No, la volvieron a acomodar también en Lina, con mucho acierto. En todo este proceso. Y ir recorriendo después los movimientos sociales. Hay un apartado de la mujer también. Están muy bien los escritos. Es otro enorme placer. Si no estuvieran las imágenes aquí, es de veras, amigos fotógrafos, léanos con todo detenimiento. Es un curso de fotografía con unas palabras y con una manera de redactar muy bien hecha. A mí me enalteció. Y luego, pues, no interrumpen los textos, las fotos. Eso también tiene otro acierto. Está el tema, abre el tema y uno se mete a las fotos. Si quiere uno regresar al texto, pues, te puedes clavar tres horas en los textos. O vuelve, como siempre uno empieza uno por atrás a ver los libros. No sé por qué siempre esa manía de empezar de atrás para adelante. Y ahí encuentra uno la fotografía contemporánea. Y la sorpresa que va uno llevando, no hay ningún desperdicio. No dice uno, híjole, ¿está por qué la metería? No le entiendo. O está chueca, o está mal impresa, o está... Todas se les entienden. Y empieza uno con sus favoritas. Ya traía yo medio bloquecito de post-it en mi libro, marcadas todas. Dije, pero no, pues, no, pues, que los disfrute cada quien. Y uno, ¿por qué voy a decir cuál? Pero sí voy a decir una, así como la de Carranza me encantó. Hay una foto también muy antigua de unas niñas disfrazadas. Y de repente uno descubre el color pastel. Por ahí está en el primer o segundo capítulo. Preciosa. Todo, todo pastel y están paraditas. Y se ve azulito y rosita. Está un cremita y azulito. Y es que ahí empezaba la foto. No me atrevo también a decir si eso estuvo pintado después con acuarela. O sea, de aquella época, o ya era la foto en color. Porque en esa sección, este, no, no, yo no me atrevo, no sé, máximo conocedor de vela. Y te vas enamorando. Y te vas enamorando del libro. Con las pirámides, con las etnias, que tiene otra parte ahí. Con la vida. Y luego, este, el México, ¿no? Muchas de, como está el acervo de Nacho, de Nacho López ahí, también hay toda esa parte de la vida cotidiana que aquí el maestro que hay tiene una exposición aquí a dos cuadras. De la vida cotidiana de la Ciudad de México, que sigue siendo un recurrente inagotable. Inagotable, todos los días que sale uno a la calle y toma uno, pues ahora podemos tomar, según el iPhone que compre uno, ¿verdad? Según los gigas que traigas, la cantidad de fotos que te puedes echar en el metro o aquí o allá. Pero esta selección, yo también sufrí, nada más de imaginarme a Mayra y a Juan Carlos haciendo la selección. Volví a sufrir de pensar qué tan cuidado tuvo que tener Susana para hacer el correteadero de todo, ¿no? De la edición, de ir a la imprenta. Dije, es que está muy bonito, es que está muy bien hecho. Y ahí el margen, el diseño, el diseño como tiene conservada la tipografía en una caja perfecta, es un placer sentarse con un buen café o un whisky o lo que cada quien quiera. A disfrutar este libro en varias sesiones. Y uno ya puede ir escogiendo y marcando o definiendo. Y todo esto me hace pensar, por otras colecciones que he visto de Lina, el trabajo de Leticia. Porque se siente que hay alguien atrás, que siempre cuando te toca estar de este lado del escritorio y se sientan a ver cómo va el libro y cómo va a estar la apartada y de qué color la van a meter y cómo está la tipografía y cuántas páginas llevamos, etcétera, etcétera. Hay alguien que tiene que estar ahí y es un acierto. Me conmovió mucho ver todavía aquí que está un escrito de Rafael Tobar y de Teresa. Eso me gustó mucho, que se conservara el texto, que se conservara esto aquí. Y se agradece, se los agradezco. Yo, a título personal, se me hace un súper detalle. Y qué habla, que de esto tiene un trabajo de un año, de estarse haciendo acá esto. Entonces, yo siento, digo que te debes sentir orgullosísimo. Te lo va a pedir todo mundo. No sé cómo le vas a hacer para regalar tantos libros. Pero en el momento en que se conozca, va a ser un algo que hay que tener. Y yo con esto, lo único que me queda es agradecer como fotógrafo, como amigo de muchos de ustedes que lo sentí padecer y hacerlo y llevarlo a cabo. Pero de verdad disfrútenlo, trátenlo de obtener a como sea. No sé si van a ser, ya venle pensando en la segunda edición, porque seguro que esto se va a ir. Los títulos también, antes que se me olvide. Bueno, ya me acordé, aunque ya me brinqué todo. Pero los títulos están muy acertados. Son muy buenos en la fototeca. No sé quién los puso, pero son muy buenos para poner los títulos. Mañana vamos a inaugurar una exposición de José Luis Neira, también allá en la galería de Nacho López. Y el título, Luz de la Tierra, que le pusieron en la fototeca, fue así maravilloso, porque son puras fotografías del campo. Todo me gustó el de… Todos los títulos, el del Espejo de Casanova, me encantó también. Todos esos referentes que tienen, están muy, muy bien pensados. Chéquenle también ahí, sí te lleva. El trabajo de Armando Cristeto también, muy bien hecho como autor por autor y haciendo una pequeña descripción con esa memoria, hablando a través de la memoria privilegiada que tiene de saber la vida y mañas de todos nosotros. Y él tiene también ahí su artículo de la parte contemporánea. De verdad, felicidades, gócenlo mucho. Les presento un gran, gran sobrino mío que toca maravillosamente bien la cámara fotográfica, la edición, la imprenta y el trabajo de mucha gente con una enorme dignidad que dignifica. Esto es como un, para mi gusto, es como un aperitivo. Cuando uno, te invito a un gran restaurante que ya sabes que es muy bueno, que se llama la Sinafo o la Fototeca, y te van a dar, ahí te va el aperitivo, y te ponen esto, y abres este maravilloso aperitivo como un menú, dices, híjole, qué maravilla, sí quiero la primera entrada, quiero la sopa, quiero la carne, y quiero el postre, y quiero el café, y el express doble cortado, y el anís al final. Es una maravilla. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Vicente. Quisiera nada más como recalcar un comentario que hizo Vicente sobre una cosa muy importante de este libro, que es presumir a la fototeca. La verdad, todas las actividades que lleva a cabo, digitalización, conservación, difusión, talleres, o sea, están como activos, presentes, es muy importante, y sí creo que este libro tenía que ser de un nivel que presumiera la fototeca. Bueno, le voy a pasar ahora a la palabra al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del INAH. Bueno, pues, me da mucho gusto estar aquí para la presentación de este magnífico libro, este aperitivo, este compendio de imágenes mágicas, que vamos a presentar en atención al 40 aniversario de la fototeca nacional, o que presentamos en la conmemoración del 40 aniversario de la fototeca nacional, y además, pues, esta exposición que, de alguna manera, jugará como una especie de pretexto para seguir el encuentro, la plática y el brindis. Este libro, como lo digo, Imágenes en el Tiempo, Fototeca Nacional 40 años, quiere celebrar que la Fototeca Nacional del INAH, establecida el 20 de noviembre de 1976, ha llegado a una etapa de madurez, y constituye también el libro, un balance creativo de lo realizado en estas cuatro décadas. En este sentido, creemos que el análisis de los activos de la Fototeca Nacional es sin duda alguna favorable, pues, habiendo iniciado con el archivo Casasola, como acervo generatriz, sin duda un buen principio, hoy en día la Fototeca cuenta con 46 colecciones y más de 900 mil registros fotográficos, que se extienden en el tiempo desde 1847, cuando los gringos estaban aquí en nuestro territorio, a la actualidad. Ello significa que sus fondos han crecido en promedio al ritmo de una colección por año, poco más, lo que representa también un reto en todos los órdenes, catalogación, conservación, difusión, servicios de consulta, modernización tecnológica y un largo etcétera. Porque la Fototeca es ahora un universo ordenado de referentes estéticos, documentales e históricos, relacionados de manera directa con las tareas institucionales de investigación, difusión y museografía que realiza el INAH desde hace 78 años. Pero también con el trabajo de los fotógrafos, cuyo legado forma parte del patrimonio visual de nuestro país, de nuestra memoria en imágenes. Además, el notable crecimiento de la Fototeca Nacional en los últimos años ha propiciado la gran diversidad temática de sus archivos, los cuales se encuentran organizados en cuatro divisiones, las colecciones institucionales, con 20 secciones alusivas a la historia del INAH, en la que sobresalen los aspectos étnicos y prehispánicos, las colecciones autorales con 11 archivos fotográficos de fotógrafos profesionales, entre los que destacan autores tan conocidos como Hugo Breme, Nacho López y Tina Modotti, junto con un sinfín de fotógrafos anónimos de excelente factura. Cuenta también con la sección Colecciones de Compiladores, que reúne un total de 15 fondos separados como aficionados, agencias editoras, consejos de profesionistas, coleccionistas particulares o fundaciones, los cuales han tomado el nombre del compilador. La cuarta sección es la colección 100 fotógrafos contemporáneos en México, con imágenes reunidas a través del programa de donaciones de autores contemporáneos, auspiciado por el Sistema Nacional de Fototecas desde el año 2006. Como se ha dicho, en el último capítulo, en el último aportado del libro, aparecen fotografías de muchos de estos autores contemporáneos, entre los cuales nos acompañan ahora Carlos Jurado, Ireri de la Peña y Jesús Jiménez, entre otros, a los que nos da mucho gusto recibir ahora. Esta última colección es un indicador de por qué la fototeca ha crecido de manera tan notable al incorporar de manera sistemática fotografías que datan de 1980 a la actualidad, producidas por más de 100 autores mexicanos y extranjeros, quienes a lo largo de los últimos 10 años han donado sus materiales a nuestra institución y han registrado la historia contemporánea de nuestro país y del mundo. Imágenes en el tiempo ofrece apenas una muestra que remite a la riqueza documental y temática de las principales colecciones de la Fototeca Nacional. Ya lo ha dicho Vicente, un aperitivo. Muestra que constituye una contribución a la historia de una práctica de comunicación estética y testimonial de cuya versatilidad almuestran los autores y las imágenes reunidas en esta publicación. Atravesando tres siglos de la historia, este libro ofrece una breve compilación de siete diferentes temáticas o géneros fotográficos, según la práctica social y las distinciones referenciales que dieron origen a las imágenes. Los temas son retrato, arqueología, revolución mexicana, arquitectura y urbanismo, paisaje, vida cotidiana y clásicos contemporáneos. El retrato está a cargo de Rosa Casanova, aquí presente, especialista en el género e investigadora de la Dirección de Estudios Históricos de Lina. La fotografía arqueológica la comenta el editor e historiador Antonio Saborit, también de la Dirección de Estudios Históricos y director del Museo Nacional de Antropología. Las fotografías de la Revolución las reflexiona el historiador Salvador Rueda, especialista precisamente en esta época de la historia mexicana, investigador de la Dirección de Estudios Históricos y director del Museo Nacional de Historia. Por otra parte, los materiales de la sección Arquitectura y Urbanismo son descritos por el arquitecto Arturo Balandrano, que nos acompaña ahora, y la historiadora Julieta García, de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, mientras que Patricia Macé, profesora e investigadora de la Fototeca Nacional, aborda el género de paisaje. Al que le sigue la fotografía de vida cotidiana con los comentarios del antropólogo Jaime Vélez, aquí presente también, colaborador de la Dirección General de Lina. Estas reflexiones culminan con la última parte denominada Nuevos Clásicos, en que su autor, Armando Cristeto, aquí presente, también fotógrafo, se refiere a las imágenes de la segunda mitad del siglo XX, aquellas incorporadas a la Fototeca Nacional en los últimos años, como ya lo hemos referido. El 40 aniversario de la Fototeca Nacional, que celebramos desde el año pasado, nos brinda la oportunidad de valorar la fotografía como referente fundamental de la historia nacional. En las últimas cuatro décadas, esta gran fototeca ha servido de soporte a innumerables investigaciones académicas, científicas y de divulgación nacionales e internacionales, sumando además a su vocación de servicio las tareas inherentes a la coordinación del Sistema Nacional de Fototecas, que articula el Instituto. Por todo lo anterior, el Instituto Nacional de Antropología e Historia celebra con beneplácito este aniversario, agradeciendo mucho la presencia de Susana Casarín, gran editora de este libro, de Leticia Perlasca, Coordinadora Nacional de Difusión, agradeciendo la anfitrionía de Gloria Artís, directora de este gran Museo Nacional de las Culturas, el Museo Nacional de México, y por supuesto, de Vicente Guijosa, que nos ha obsequiado excelentes comentarios, y del director de la institución que hoy festecamos, la Fototeca Nacional, Juan Carlos Valdés Marín. Muchas gracias. Muchas gracias Diego, terminaste agradeciéndonos y agradeciéndole a todas y a todos los que participamos en este proyecto, y nosotros también te queremos agradecer a ti por tu interés y por el apoyo que nos diste, porque todo finalmente, como yo digo, fue un equipo, un proyecto de grupo, un interés, y lo que todos pusimos fue lo mejor de cada uno, ¿no? Muchísimas gracias. Los invitamos ahora a que pasen a la inauguración de la exposición fotográfica con parte de las fotos del libro. Muchas gracias. Muchas gracias.